Bienvenidos, soy Lortan Kraus y os tenía que contar una noticia de por qué no estoy subiendo vídeos, ni por qué no voy a poder subir. El problema es que hace poco, no sé por qué, el programa de la Roxio Interactur, la de editor, el editor por decirlo así, que se llama Roxio Video Wave, lo compartía con YouTube. O sea, tenía un acceso directo en el que tú ponías tu nombre y tu contraseña y me dejaba colgar el vídeo. Y el problema es que ese programa ahora no funciona, por lo que sé, hace poco me salió, a lo mejor fue por eso, cuando me metían en el Gmail con esto me decía que si, como quería ver YouTube, si como Lortan Kraus o como mi Gmail. Entonces, a partir de ahí yo creo que había todos los problemas. Eso, o también puede ser que me he acabado de acordar ahora mismo que no tengo el CD. ¿Dónde está? No lo sé. Lo tenía aquí antes en el portátil y ya no está. Había otro de las... ahora mismo estaba un CD que era Furia Titan, la película. ¿Dónde está ahora para colgar los vídeos? Ni idea. Bueno, tengo un montón de vídeos grabados, quería subir la segunda parte de Kindle of Famalur, quería empezar otra nueva serie y quería hacer un par de cosas, pero claro, no he podido hacer nada. Sobre todo era para pedir disculpas y ya está. Es casi un vídeo muy cortito. Sí, quería pedir disculpas. Eso porque a mí me da rabia y a mí me gustaría que vosotros lo veáis, aunque sea solo 13. Bueno, 3 suscriptores, luego lo veréis 10, como mucho. Pero bueno, el caso es que me gustaría que si me pudierais perdonar. Así que bueno, hasta luego y ese es mi nombre en fotos de juegos. Hasta la próxima.